Saludo especial para todos, gracias por estar con nosotros en este nuevo video de información. Hace poco el Ministerio de la Defensa de Rusia ha publicado nuevas imágenes de la destrucción de varios vehículos militares y de personal ucraniano en la zona fronteriza. Estamos hablando de Kursk, en medio de lo que son los combates de las fuerzas ucranianas con las fuerzas rusas desde hace ya cuatro días. Así lo ha declarado el mismo portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, a los medios Igor Konachenkov. Drones enemigos recibieron impactos mientras volaban sobre la zona fronteriza con la provincia rusa de Kursk. Las imágenes de control objetivo captaron el impacto de un dron merodeador ruso Lancet que destruyó un vehículo blindado de combate kazakh de las fuerzas armadas de Ucrania. El ataque tuvo lugar en una zona de concentración del equipo militar enemigo cerca de la frontera estatal rusa. Bueno, el mismo portavoz militar del Ministerio de la Defensa de Rusia también detalló que están empleando las bombas FAB-500, elementos que según los expertos tienen un alto nivel de precisión. Los cazabombarderos supersónicos Su-34 de las fuerzas aeroespaciales de Rusia aniquilaron un grupo de vehículos blindados y personal ucranianos con el uso de las bombas aéreas FAB-500. Estos proyectiles, de media tonelada cada una, están dotadas de un módulo universal de planificación y corrección, lo que garantiza la precisión del ataque. También el mismo general, en su rueda de prensa, allí en el Kremlin, añade que los vehículos no tripulados rusos con el uso de los FPV destruyeron dos drones ucranianos que son de la clase del Baba Yaga. El Departamento de la Defensa del Ente Castrense, según la estadística, dice que Kiv ha perdido 680 militares y más de 89 piezas de vehículos militares occidentales, incluyendo 8 tanques, 12 vehículos blindados, entre otros medios de armamento. Bueno, esto por lo pronto es lo que se dice por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Vamos a revisar partes oficiales por parte del Ministerio de la Defensa de Ucrania, que está diciendo que en el día de hoy aseguran que han bombardeado con éxito una base militar de Rusia en la región del IPEZ. Instalaciones militares rusas ubicadas a unos 300 kilómetros de la frontera con Ucrania, zona que fue atacada con drones por efectivos ucranianos, según el parte de Kiv. Fueron alcanzados depósitos con bombas aéreas guiadas, alcanzando otras instalaciones rusas, según lo que está diciendo el comunicado oficial de Kiv. De parte del Estado Mayor Ucraniano, en el informe, el ataque al aeródromo militar del IPEZ también fue confirmado por parte de Ucrania. Y han ordenado también, por parte de la gobernación de la región allí, en Kursk y en Lipez, la evacuación de cinco localidades aledañas. La región del IPEZ, como lo digo, está ubicada colindante con la de Kursk, en donde el martes han pasado irrumpiendo las tropas ucranianas que hasta el momento están sufriendo también muchas pérdidas, pero que no han podido ser retiradas del territorio ruso, especialmente en Kursk. Las cosas están súper complicadas. Según el parte del Sistema de Defensa Antiaérea de Rusia, dice que fueron derribados un total de 75 drones ucranianos sobre diferentes regiones del país, incluyendo la región del IPEZ. Ojo a este dato. En una reunión virtual con el presidente ruso Vladimir Putin, el jefe mayor del Estado prometió aplastar lo que parece ser una incursión de tropas ucranianas en territorio ruso, según las palabras del jefe militar, el general Valery Gerasimov. Los ataques aéreos, las fuerzas de misiles y el fuego de artillería detuvieron el avance del enemigo hacia el interior del territorio ruso en Kursk. Recordemos que Putin ha calificado esto como una provocación de kif a gran escala, como coa a su gobierno y al Consejo de Seguridad a reuniones de seguridad para tomar cartas en el asunto. Hay que anotar esto. No es la primera vez desde que Ucrania se aventura a participar de una misión tan suicida y lo están haciendo con tropas regulares del ejército ucraniano. Moscú asegura que son hasta 1.500 soldados con decenas de tanques y blindados que han cruzado la ciudad del norte de la frontera de Sumy y una línea que hizo avances que son significativas, se habla, hacia la ciudad de Susna. Fuentes desde el Ministerio de la Defensa de Rusia dice que los bombardeos de Ucrania han eliminado varios civiles en Susna y han obligado a miles a evacuar la zona. Kif evitó comentar la situación so pena de las declaraciones que también ha entregado Volodymyr Zelensky en las últimas horas. Rusia trajo la guerra a nuestra tierra y debería sentir lo que ha hecho. Queremos alcanzar nuestros objetivos lo antes posible, en tiempos de paz y en las condiciones de una paz justa. Rusia, a esta hora, está anunciando el despliegue de más hombres y de armas para frenar la incursión ucraniana, enviando a la zona artillería como los sistemas lanzacohetes múltiples grad, piezas de artillería remolcadas, vehículos, huracán y camas. Para algunos expertos, la incursión representa un revés muy inesperado para los objetivos del Kremlin. Ahora, dentro de todo lo que se sabe a esta hora de lo que está pasando en el frente, veamos a Sumy. Por ejemplo, los reportes dicen que las tropas rusas han lanzado la famosa bomba FAP-3000, arrastrando con todo lo que ve a su paso y aplastando lo que haya. Allí no hubo la oportunidad de escapar a las tropas ucranianas con las cuales fueron dirigidas las bombas. Lo mismo dicen que va a pasar allí en Kursk. Kursk. Veremos hasta dónde llegarán las medidas del Kremlin para que esto no vuelva a suceder. Mientras tanto, la momentánea victoria ucraniana que se ha visto en Kursk la sigue repeliendo las tropas rusas. La decisión de las fuerzas ucranianas de realizar un intento de reincursión en la provincia rusa de Kursk no tiene claro ningún objetivo claro estratégico. Es lo que está informando en las últimas horas la CNN, Diario Occidental, que está analizando los posibles objetivos del ataque que costó a las tropas de Kif más de 900 efectivos y más de 1.000 vehículos blindados. Según la CNN, está diciendo que la decisión de Ucrania de trasladar a la mayor parte de sus escasos recursos militares al otro lado de la frontera con Rusia en busca de titulares, pero con un objetivo estratégico aún poco claro, marca un momento de desesperación o de inspiración para Ucrania, en lo que está indicando el medio estadounidense. El medio supuso que el acto tan poco habitual para las tropas ucranianas tal vez anuncie una nueva fase del conflicto, como también hablan de otros supuestos objetivos que era socavar las posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia, que últimamente se mencionaban por varios políticos de ambas partes, incluso por parte del líder del régimen de Kif, Vladimir Senesky, admitió la posibilidad de conversar con Moscú y la posible invitación de una delegación rusa a la Cumbre de Paz, donde se está promoviendo la fórmula de paz. Sin embargo, la CNN indicó que el ataque de las tropas ucranianas, que lo calificó de una apuesta rara y sustancial con limitados recursos que tiene Kif, satisface las necesidades de los líderes ucranianos con ser titulares fuertes en la prensa y dispersar las fuerzas rusas en el frente. Los ataques del ejército ucranian contra la provincia rusa de Kursk dejan hasta la hora 66 personas heridas, incluyendo nueve menores de edad, comunicó el ministro de Salud ruso Mikhail Muransko. En el periodo del 6 al 8 de agosto, como resultado de los ataques contra el territorio de la provincia rusa de Kursk, limítrofe con Ucrania, sufrieron heridas 66 personas, entre ellas nueve menores de edad, informó el ministro. A su vez, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Janasimov, declaró que el 7 de agosto, cerca de mil militares ucranianos emprendieron ofensiva para ocupar el territorio de la provincia de Kursk, pero sufrieron derrotas. Las provincias rusas fronterizas con Ucrania, como Belgorod, Bryansk, Kursk y Boronés, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares. En la última semana, el Ministerio de la Defensa de Rusia dijo que las tropas rusas continuaron ofensivas y lograron liberar tres localidades en la República Popular de Odonex, así se desprende el informe semanal del Ministerio de la Defensa de Rusia, donde también hablan de que unos 55 militares de Kiev se rindieron y las pérdidas de Kiev suman unas 3.925 soldados. Las tropas rusas realizaron 19 ataques con armas guiadas y drones sobre empresas del sector militar industrial ucraniano e instalaciones del sector energético, infraestructuras de aeródromos, instalaciones de la defensa antiaérea y almacenes de municiones, así como zonas de concentración de las reservas de las fuerzas ucranianas y puntos de despliegue temporal de mercenarios. La aviación de las tropas de misiles y la artillería rusa destruyeron dos casas MiG-29 ucranianos, tres lanzacohetes múltiples Vampyr de fabricación checa, dos lanzadores del sistema de misiles antiaéreos C-125, así como tres estaciones de radar, entre ellas ANM-PQ-65 de fabricación estadounidense y dos P-18. Además, según este informe, la defensa antiaérea rusa derribó un avión de ataque Su-27 ucraniano, cuatro misiles de crucero lanzados desde el aire Scalp-Ege y una bomba aérea guiada Hammer, todos de fabricación francesa, 14 misiles operativos tácticos Attackers, dos misiles aéreos guiados Patriot fabricados en Estados Unidos, 72 proyectiles Haimars, Vampyr y Alder y 668 drones. Asimismo, las fuerzas rusas de la flota del Mar Negro repelieron un ataque en siete lanchas no tripuladas contra la base naval de Sebastopol. En Kurz, el tema es complicado, pero los reportes dicen que ya hay un gran número de tropas para ir a estabilizar la zona por parte de Rusia y así poder frenar el avance de Ucrania, que según expertos es muy difícil salir allí de una forma convida, de allí de este territorio, porque estarían obligados a luchar contra la artillería rusa que va en curso. Como les hemos venido diciendo, al parecer todo lo que pretende Ucrania es tomar terreno de cara a unas negociaciones con Rusia, pero que también puede hacer que Rusia mueva sus recursos de la línea del frente, como Chasubyar, Torex, Pokorovsky y otras líneas del frente en las que lugares donde están saturando Rusia a las fuerzas ucranianas y no le estaban yendo muy bien. Analistas dicen que la respuesta de Rusia a esta incursión aún no se ha dado, pues esperan estabilizar el tema de Kurz. Muchos en la red preguntan y dicen por qué Rusia ha tenido tanta paciencia sabiendo que tiene todo para poder parar a las fuerzas ucranianas. Nos llama mucho la atención respuestas como, por ejemplo, sí la tiene, pero no lo hace, porque el solo hecho de utilizar un armamento nuclear conllevaría escalar esto a una tercera guerra mundial y de facto a la desaparición de muchas vidas en el mundo. Lo cierto es que, según los informes del Kremlin, la respuesta a esta incursión será contundente. Para los expertos esto podría pasar, pero lo cierto es que quizá Rusia no esperaba esto por algún acuerdo de que haya sobre el tema de ataques a territorio histórico ruso con Ucrania, pero lo cierto es que se está estudiando este tipo de fines estratégicos que persigue Ucrania. Según el diario Avia.pro, a esta hora hay combates en la región, persisten los conviertos en Kurz, las fuerzas armadas de Ucrania, dice este diario El Lavo, han entrado en los asentamientos de Snagots, Obgovka y en Mirny hasta la tarde del 9 de agosto. La situación en la región en Kurz seguía siendo muy tensa. Las formaciones ucranianas intensificaron las acciones y lograron afianzarse en varios asentamientos de la región, según el responsable militar Yuri Kotenok. Las tropas ucranianas están presentes en localidades como Snagots, Olgovka, Mirny y también en las afueras de Martinovka. Mikhail Svinchuk, conocido bajo el seudónimo de Raybar, informa también que la infantería ucraniana está cubierta por vehículos brindados y entraron en la aldea de Segundo Kiansin. Los medios ucranianos comenzaron a publicar fotografías de los militares ubicados en la zona de Susna, lo que confirma su presencia en esta zona importante y estratégica para Rusia. Al mismo tiempo, las tropas rusas siguen controlando Korenevo, a pesar de que no hay batallas en la aldea. Su jefe informó sobre bombardeos de las fuerzas ucranianas. En la zona de la aldea de Kucherov, situada a 22 kilómetros al sureste de Susna, se están produciendo combates, lo que indicaría enfrentamientos en curso entre fuerzas ucranianas y rusas. El Consejo de Comandantes del Grupo Wagner expresó la disposición de esplegar formaciones de combate en caso necesario y la declaración se hizo en el contexto de la intensificación de lo que está pasando en Kursk, lo que podría indicar la disposición también de intervenir en la situación y si las circunstancias lo requieren. Mikhail Svinchuk ha dicho que las hostilidades activas continúan en toda la zona del avance, pero no excluye que en los próximos días las fuerzas ucranianas puedan introducir un segundo escalón de tropas para ampliar la zona de control y avanzar hacia el este. Se espera que las principales batallas aún estén por delante y que la confrontación pueda intensificarse a pesar de los esfuerzos y a pesar de lo que vienen haciendo las fuerzas rusas por eliminar este avance del ejército ucraniano. ¡Gracias! ¡Gracias!